¡Alle de las! ¡Lanzas! ¡Alle de las! ¡Lanzas! 3, 2, 1 ¡Lanzas! Mira lo que yo te digo en este momento Ahora yo sin rap te dejo sin alimento Mira mi movimiento Yo estoy en el segundo intento Dejuzgando el muro de los lamentos Bueno, pero se lo digo aquí Este rapero contra mí ya no puede competir Así que se lo digo en este fin Volvamos a los tiempos de antes En gobierno soy David Tú eres como el Goliat Pero en serio tú no lo eres en verdad Porque tú no lo haces bien Tienes capital pero yo tengo a Jerusalén Quieres a Jerusalén Pero eso me suena mal, no suena bien Así que te lo digo en este instante No es Israel destinado a... Ah, pero en serio este se murió Yo cojo el micrófono y aquí lo detonó En serio este no se provividió Chávez le tiró a Israel Y adivina lo que le pasó Pero esto ya se frena Este raperito contra mí creo que está en venena Porque los tiras rimas ya están buenas Aunque seas Israel nunca vas a ser una estrella Pero yo soy como un ilustre Que pongan el palestino y represento un palustre Pero yo soy el de Israel Todo lo sagrado es escrito en estas hojas de papel En esas hojas de papel Se lo digo siempre a mí me dejó en las rimas Porque a mí y a mí te avecinas Porque si eres Israel tranquilo yo soy tu mesías Pero eres el mesías pero no me salvas Las tiras balas de salva y aquí tú te avecinas Tú vas a cada esquina Pero no representas el Estado de Israel Y lo que sufrió en las rimas Lo que sufrió en las rimas No sé qué dice este raper Se avecina Pero se lo digo con su herencia Vas a terminar destruido por tu presencia Tiempo, su aplauso Bueno, pero ya empieza en esta camina Porque este raper Se avecina Y se lo digo con el corazón Nunca había visto a alguien más maritón que yo ¡Ahhh! 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 Pero tranquilo que ahorita te dejo en la ruina Parece que mi país entonces fuera Argentina Pero tranquilo que en la improvisación Lo talentoso que tengo lo expreso por mi cara Y soy narizón Bueno, pero usted, el raper, ¿sabes qué? Tengo estilo y ya no rima Si eres argentino, te lo digo en la tarima Él es argentino un gato Si tú eres solo mina Solo mina Tú te chocas con la mina Y si eres con Israel Tú te chocas con las doctrinas Con el que a ti te elimina Con el estado que te mueve la lluvia Y ni su tren que ahora te te contaminan Bueno, pero en esto Soy más grande Este rapero Sabes que no hay alarde Porque este es un bastardo Así seas, Israel Nunca vas a tener milagros Nunca voy a tener milagros Quiero que le pasa Porque sabés que ahorita Yo los dejo hasta en la casa No estoy con este lato Y te percibe Me está hablando de milagros Con un jovencito Que hasta ahora es virgen ¿Pero qué dice esta rata? Tengo el estilo bueno Sabes, mis rimas desatan Bueno Hago que tu mente estalle Me dejas en la casa Pues tranqui, yo estoy en el valle En el valle de la danza Si sabiduría Y este te va como virgen A fumar María Pero yo vengo con toda esta proecía No es la salvación Improvisación que te salvaría ¡Tiempo! ¡Fuerzo aplauso! ¡Fuerzo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el gol, ser fuerte aplauso para él!